Es una marca que les va a caer muy bien, que les va a gustar mucho, es resistente, el material que tiene dentro es confortable, no es muy duro, les va a gustar. En realidad lo que necesitas es un equipo de trabajo que no esté tan duro a la hora de golpearlo, que no te lastimen, pero que tampoco esté demasiado flojo, que tenga consistencia, que sea acorde ahí, como meterle las manos para que no te lastimes, que puedas meter golpes sólidos, pero sin que resientas que le pegas como algo muy duro, que a veces es el problema de algunas marcas de equipo. Cada parte, cada diferente costal tiene su manera de trabajo, los cortos de poco peso son para la cintura, para los movimientos laterales, hay unos más pesaditos y más grandecitos para trabajar golpes rectos, otros para trabajar golpes rectos abajo, cada uno te va pidiendo las diferentes maneras de trabajar. ¡Gracias!